Noticias Globovisión, espectáculos y a esta hora 7 y 39 minutos es un placer para mí recibir acá a una talentosa actriz que además es ejemplo, que además es amiga Carmen Julia Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenida y siempre cargada de trabajo. Hay tres razones importantes por las cuales queríamos conversar contigo esta noche y la primera es todo o nada, una obra de teatro que bueno tiene rato ya sobre las tablas que continúa siendo una opción para los capitalinos y que rompe un poco esquemas, te decía yo que tenía ciertas analogías con una famosa obra del séptimo arte aclamada por Hollywood en su momento, ya vamos a develar cuál es, pero quisiera que primero tú nos comentes todo el argumento de esta propuesta. Gracias Rocío, gracias como siempre a este espacio porque es la forma de uno llegarle al público y decirle que estamos haciendo en el teatro, todo o nada es una obra mágica que se hizo hace ya varios años, yo tuve la dicha de estar en el primer elenco, estamos algunas del primer elenco y ahora pues gracias a este paso del tiempo se dio el volverla a montar. Lo bonito de esta obra es que no tiene época, no tiene país, es la historia de unas mujeres que se reúnen en un garaje de la casa de una de ellas y que ese garaje es como decir el sitio para ellas desahogarse, jugar, conversar, coser, teñirse, hacerse las manos, estudiar, hacer ejercicio, y es un desahogo para cada una que tiene un problema, cada una tiene algo en su casa que hace que ese garaje sea su aire. Su válvula de escape podemos decir también. Sí señor, eso es su válvula de escape. Pero algo muy particular que tiene esta obra es que estas mujeres, entre comillas de sociedad, porque es un término con el cual algunos suelen tildar a damas que aparentemente han tenido un modo de vida que va acorde a los cánones de lo ético, de lo moral, de lo aceptado socialmente, ellas en algún punto de la obra deciden desnudarse, deslastrarse. Bueno, lo que pasa es que el garaje está a punto de perderse, esa casa está a punto de perderse por una hipoteca que dejó un señor que falleció, el esposo de una de ellas. ¿Y qué pasa? Hay que buscar una fórmula que no sean las benditas rifas, verbenas, siempre del pueblo. Y bueno, hay una idea como muy loca, porque somos todas señoras, como decimos, cincuentonas y medio, la mayoría, de hacer algo basado en esta película que tú no querías nombrar, pero que hay que nombrarlo porque lo decimos en la película Full Monty. Full Monty, claro. Y es bellísimo. A mí lo que más me gusta de, no solamente es todos los papeles que interpretamos, que no puedo dejar de nombrar a mis compañeras, que está Gioia Lombardini, Liliana Meléndez, Francis Romero, Mayra Africano, que está ahora desde hace poco con nosotros, Sally Derogatis y Pastor Oviedo es el único hombre en ese grupo que llega a ver si nos puede poner orden, pero no lo logra. Es el canto a la amistad, a la solidaridad, a estar unidos por algo, a que sí, unidos se puede lograr muchas cosas. Y por eso digo que esto no tiene ni país, ni fecha, ni edad, ni nada, todo tipo de público la puede ver, bueno, quiero decir de 12 años para arriba, pero me refiero a que no tiene idioma. Y lo más hermoso es esta historia, la gente se ríe, llora, bota su lagrimita y al final sale reconfortada. Y hemos recibido muchas ovaciones, estuvimos en el Teatro Municipal, en el Principal, en el Nacional, en festivales, estuvimos en el Trasnocho, en el Urban Couplet y siempre la gente nos espera para decir lo que sintieron viendo la obra. Y esta temporada es en el Teatro Premium de los Naranjos. Esta temporada empezamos el viernes pasado en el Teatro Premium de los Naranjos a las 9 de la noche, viernes, sábado y domingo, los tres días a la misma hora. Has dicho tantas cosas profundas que no quisiera irme por lo banal, pero por supuesto que un detalle allí llama poderosamente la atención y los más curiosos se preguntarán, ¿realmente se desnudan? Vamos a ver desnuda a Carmen Julia Álvarez en esta puesta teatral. Tienen que ir a ver la obra. Yo tengo un parlamento en la obra que digo, si yo sé que alguna de ustedes se va a desnudar, salgo corriendo a comprar la entrada. Así que salgan corriendo a comprar la entrada y salgan de esa duda. Nos vas a dejar entonces con la intriga, está bien. Yo creo que quizás si no hay una desnudez literal, si son personajes capaces de quitarse todas esas máscaras de la personalidad con la cual andamos. Si hay algo de ese desnudo, pero es ese, es el desnudo de que cada una lo hace por el peso que lleva encima. Una es una mujer golpeada por el marido, otra dominada muy fuertemente por el marido, otra engañada, otra entre comillas solterona, otra que ha perdido parte de su juventud en el pueblo. Y mira, todas tienen esas ganas de deslastrarse, de salir de eso. Esta cita es en el teatro premium, pero hay otra obra que también queremos mencionarles hoy, además que es una oportunidad para la gente del interior del país para disfrutar del buen teatro que se está haciendo en casa, y se trata de Mujeres Infieles. Mujeres Infieles tiene más de un año, Mujeres Infieles ha sido una obra también que inesperadamente seguimos haciendo porque el público le encanta, nos reímos, no digo inesperadamente porque no nos gusta, nos encanta hacerla, pero quiero decir que quizás cuando se estrenó no lo pensábamos. Y nos sentimos tan felices porque hemos ido a muchas partes del interior, ahora vamos a ir a Valencia, dentro de poco se va a seguir visitando el interior, y particularmente yo estoy solamente ahora los jueves, pero está Ivette Domínguez, está un elenco muy hermoso, está Magali Serrano, una chava nueva, Adriana, que lamento que no me sé tu apellido, y disculpa porque además nos conocemos de pasillo, Yuvana Montalvo, Andreina Álvarez, y bueno, es una obra súper refrescante, que la gente sale riendo, se lo pasa muy bien, y estamos en el Urban Cumple, también está de jueves a domingo, pero bueno, yo estoy los jueves porque me voy corriendo viernes, sábado y domingo al premio en hacer todo o nada. Y el 28 de septiembre se estrena en Valencia, ¿correcto? Estaremos en Valencia, Valencia no ha estado, hay sitios que se han repetido, gracias a Dios, pero esta vez no hemos estado en Valencia, así que a esa gente de Carabobo, que ya saben que vamos a estar por allá. Y trabajo gracias a Dios, tienes bastante. Gracias a Dios, estoy en la novela nueva de Benevisión. Amor secreto. Amor secreto. Hago un personaje para mí de verdad bien difícil, porque no se parece a mí, y esos son los retos que uno desea que le toquen algún día, y estoy muy, muy contenta. Eso quiere decir que es una villana maluca. No, no es una villana, es una madre muy amargada, muy seca, muy poco cariñosa, por muchas razones, por muchos secretos. Y eso, bueno, la hace ser bien fuerte, o sea, un personaje muy fuerte. Estoy muy contenta con mis hijas, Karina Velázquez, Alejandra Sandoval, que es la protagonista, mi chamita, Dios mío, qué horrible. Esa es la edad, oye. Ay, no, por favor, eso me pasa a mí todo el tiempo, así que no podemos echarle la culpa a la edad. Ay, Dios mío. Y bueno, está Rosario Pito en la, está Gardier, o sea, yo me siento muy contenta con él. Un súper elenco. Bueno, y Miguel de León, que lo amo. Protagonizando en este caso. Él es muy bello, muy bello, muy bello. Bueno, mira, ahí está la foto. Claro que se ha convertido. ¿Cómo se llama mi hija pequeña? Que de lo último, y ahí está en la foto. Escríbanos, escríbanos en Twitter si tienen esa información. Carmen Julia no tiene cuenta en Twitter, pero nos pueden hacer llegar a nosotros el nombre, arroba espectáculos, guión bajo, g, be pequeña, arroba globo, visione, arroba Rosy Viguera. Qué horrible, qué horrible. Carmen, esta telenovela es la adaptación de otro famoso dramático de la década de los 90, que es Inés Duarte, secretaria, que a su vez fue la adaptación de una novela exitosa en los años 80. Claro, cada una de las versiones viene con los matices de la época que marcan la pauta, pero también de la pluma del escritor que viene con la readaptación. Pero me pregunto si entonces pudiste ver alguna de estas dos versiones. No, yo no vi Inés Duarte. Cuando vi la fecha, ese año yo estuve haciendo otra novela, cosa que siempre pasa cuando uno hace... A veces uno no puede ver ni la de uno, sobre todo en la época en que hacíamos muchas novelas, no es una buena indirecta. Y no la pude ver, pero sí supe quién estaba, si me acuerdo de Amanda, de Víctor, de los protagonistas. Y ahora me siento bien confiada que esta adaptación es de César Sierra. Y cuando yo he trabajado con cosas de César Sierra, con novelas de César Sierra, me he sentido muy contenta por la forma de escribir él, su equipo. Hay un buen grupo de directores, Carlos Izquierdo, que no había trabajado nunca con él, y ahí estamos. Y de verdad creo que, bueno, mira, la idea es hacer una novela romántica, porque eso es lo que se está permitiendo ahora. Y yo creo que esa es una de las causas por las que se escogió esta novela, porque la idea es hacer una novela de trama, de historia, de amor, de intriga, y bueno, y sin violencia. Oye, siempre celebramos la llegada de la novela rosa, porque además es como parte de la idiosincrasia del venezolano, es eso que nos permite a nosotras las mujeres soñar con el príncipe azul, que todavía muchas no sabemos si existe o no, pero al menos allí en la pequeña pantalla, pues tenemos la fantasía de que eventualmente va a llegar ese hombre perfecto, parecido al dibujito que nos hacemos. Sin embargo, también muchos actores y actrices comentan que extrañan, añoran esas novelas combativas que podían hacer críticas sociales, que quizá tenían escenas explícitas, que a través de sus tramas generaban también denuncias a temas tan fuertes como puede ser la violencia doméstica. Pero es que la novela, yo estoy por supuesto en desacuerdo, porque toda la vida, desde, bueno, yo voy a cumplir 62 años en noviembre, de los cuales voy a cumplir 59 trabajando en novelas, trabajando en televisión. El año que viene celebro mis 60 años de actriz, y cómo no voy a estar de acuerdo con las novelas que hacíamos antes. Y esas novelas en ningún momento le hicieron daño al país, ni a la juventud, ni nos trajeron violencia, ni nos causaron problemas en la sociedad. Y bueno, está mal pensar que eso es lo que está sucediendo en este país, y tratar de tapar el sol con un dedo y llevarlo por ese lado. Pero bueno, es lo que tenemos ahora, es el trabajo, hay que darle gracias a Dios de que estoy en esta novela, de que hay un buen elenco en esta novela, y mucha gente que tenía tiempo sin trabajar. Y sentirse complacido y pedirle a Dios que podamos hacer muchas más. Creo que por ahí vienen otras cosas. Dios mediante, así será, ¿verdad? Lo bueno se hace esperar. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia para retornar a esa época de oro de la televisión venezolana. Para mí un gran placer, francamente, siempre conversar un ratito contigo y descierto desde acá el mayor de los éxitos de todos tus proyectos. Quiero decir brevemente que estoy en un taller con mi hijo, mis dos hijos, Carlos Daniel y Daniela, y mi ex, que siempre es, porque es mi gran amigo, Daniel Alvarado, en el Círculo Militar. Si quieren información, porque es semanal, para niños, ahora en las vacaciones, Spoon, pueden escribir a Spoon TV, Spoon TV, S-P-U-M-T-V, arroba, gmail.com, o 0416-518-5333. Perfecto para esta temporada vacacional. Claro que sí. Es verdad que las mamás están desesperadas, que no saben qué hacer. Aquí tienen una opción. ¡Gracias!